Guatemala 1976, 4 de febrero. A las 3 am del miércoles ocurrió el sismo de 7.5 grados. El terremoto se produjo durante la noche cuando la mayoría de los pobladores se encontraba durmiendo dentro de sus casas. Cerca de 23.000 personas fallecieron y 77.000 resultaron gravemente heridas. Aproximadamente 258.000 casas fueron destruidas. Dejando cerca de 1.2 millones de personas sin hogar. Se recibía ayuda por otros países. Cientos de heridos fueron llevados a centros asistenciales por medio de helicópteros y aviones. Se ha registrado como el sismo más fuerte a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!